¡Ey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Pero mire esa sabrosura, esa cosita hermosa, es el nuevo Whatsapp Aeros, y esta última versión corrige las fallas que presentaba anteriormente. Quiere decir que aprende de las experiencias, y se va corrigiendo. No como tú que no aprendes y siempre vuelves con tu ex. ¿Bromeas? Hay muchas otras en el mundo amigo, no tienes que estar solo con ellas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya sabes, es desinstalar el Whatsapp normal. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Por qué tengo que desinstalar Whatsapp? Buen punto, chiquitín. Es que la Aeros es una versión editada del Whatsapp normal. Es otro programa, por lo tanto, no es una actualización. No olvides que primero debemos crear una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Para ello, vamos a la opción de Chats. Luego, escogemos donde dice Copia de seguridad. Y donde dice Guardar en Google Drive, debe estar marcado como nunca. De ese modo, cuando crees tu copia de seguridad, se va a crear la copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Y esto es importante, para que luego se pueda cargar rápidamente. Bueno, una vez que hemos desinstalado, en la descripción del video, te dejo el enlace para que puedas descargar Whatsapp Aero, y también unas skins para que tengas nuevos diseños mucho más sabrositos. Yo vengo del futuro y no encuentro el enlace en la descripción. Ay, señora, si no le muestra su navegador, tiene que desplegar las notificaciones. Y ya que anda por ahí, suscríbase al canal, déjeme un like así de grande, y active la campanita, para poder avisarle cuando llegan nuevas versiones de Whatsapp Aero, y nuevos estilos mucho más sabrositos. Y también dejaré el enlace para descargar Whatsapp Aero en el primer comentario, por si acaso. Y también un skin para que la uses con confianza. Róbatela nomás, te la puedes quedar. Así si le hagan a robarte. Al entrar en el enlace, vamos a poder ver la opción para descargar Whatsapp Aero versión 8.40. Hacemos clic en descargar. Si por si acaso te dice que este tipo de archivos puede dañar tu dispositivo, no te preocupes, instálala nomás, es la forma correcta de instalar las APKs. Así que dale con confianza. Así que, ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Ya que hemos desinstalado, vamos al administrador de archivos, y luego escogemos APK. Escogemos Whatsapp Aero versión 8.40. Y le damos a instalar. Damos los permisos correspondientes, aceptamos y continuar. Aquí llenamos nuestro número, como cualquier otro procedimiento. Y listo. En este momento se detecta la copia de seguridad. Ahora le damos a restaurar. Lo primero que te cargará, es indicar cuándo se genera la copia de seguridad en Google Drive. No olvides que debemos darle nunca. Bien, una vez que tenemos instalado el Whatsapp Aero, vamos a modificar algunos estilos. Vamos a los tres puntitos en la parte superior. Y escogemos la opción que dice Privilegios Aero. Luego vamos a pantalla principal, la que podemos encontrar a la mitad. Vamos arriba, donde dice Barra superior. Lo que vamos a ver aquí arriba, son los estilos de interfaz de navegación. Podemos escoger cualquiera de ellos. Es para modificar principalmente los botones que vamos a ver para poder navegar entre Whatsapp. Inclusive tenemos avanzados, estilos de inicio. Hay muchos estilos en los cuales se organizan los botones. Ya te lo dejo a ti para que veas cuál es el que más te agrada. Luego, aquí donde dice Activar estilos IG, se refiere a activar el estilo de historias como si fuera Instagram. Y si lo activas, abajo podrás ver historias en muchos otros estilos. Vamos a probar algunos de ellos. Por ejemplo, en formato Facebook. En concept, inclusive, podemos ver la cantidad de historias que ha colocado un contacto y que aún no hemos visto. Para cambiar a otros temas, vamos a Ajustes, nuevamente a Privilegios Aero. Y escogemos temas. En temas, vamos a encontrar opción Descargar Aero temas. Vamos a ver infinidad de temas. Y una vez que termine la descarga, no te preocupes si los cambios no hacen efecto inmediatamente. Esto puede tardar unos segundos. Hay muchos estilos de temas. Ya tú ve cuál es el que más te agrada. También podemos ver el estilo iPhone, el cual también lo dejé para descargar en otro de mis videos. Obviamente, el WhatsApp Aero también tiene configuraciones de privacidad y espionaje. Recontra suculentos. Para ello, vamos a Ajustes y escogemos los temas de privacidad. Básicamente, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, deshabilitar la etiqueta de reenviados. Cada vez que te mandes un momazo y lo compartas en diferentes grupos, nadie se va a dar cuenta que lo estás reenviando. También podemos restringir quien nos pueda llamar. Amigos, contactos, nadie, algunos contactos, etc. Podemos ocultar ver estado. Quiere decir que no mostrar a tus contactos que ya has visto sus estados. Anti-eliminar estados, esto es para que tus contactos, una vez que eliminen sus estados, igual tú los vas a poder seguir viendo. Anti-eliminar mensaje, es para que las personas no puedan borrar tus mensajes. Y también la opción para que tus contactos vean que ya viste los mensajes, solamente después de que les respondas. Comparte el video, cada vez YouTube está recomendando menos mis videos y más que nunca el canal necesita de tu apoyo. Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.